Quisiera empezar esta charla hablando de una cuestión de actualidad. Como muchos de ustedes sabrán, la filosofía en la educación secundaria vuelve a estar en peligro por la nueva ley educativa española. Es interesante establecer un paralelismo con la situación fuera de España. Marcus nos ha informado que recientemente se está abriendo un nuevo instituto de filosofía en Hamburgo con una financiación prácticamente bimillonaria. Se da una circunstancia curiosa que en este siglo XXI la filosofía esté siempre a salto de mata en una situación semi precaria desde un punto de vista académico, institucional o sobre financiada o infra representada al mismo tiempo que estamos en una época de gran producción filosófica. Estos dos señores que tenemos aquí sentados, ellos dos solos forman una biblioteca completa. Me he puesto a repasar las publicaciones que han hecho a lo largo de la última década y entre los dos suman la friolera de 37 libros en los últimos 10 años. 18 ensayos Marcus Gabriel y 18 ensayos y una novelita o una novela José Luis Villacaña. La primera pregunta que quisiera haceros es cómo se come esta paradójica relación de la filosofía con el mundo contemporáneo. ¿Cuál creéis que debe ser la relación de la filosofía con el mundo académico institucional y con el mundo extraacadémico? ¿Y qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal en la filosofía contemporánea? Entonces, yo creo que estamos viviendo en cuanto a la humanidad una situación extremamente filosófica. La humanidad en su totalidad, en varios niveles, está en crisis. Estamos en plena pandemia, crisis climática, crisis geopolítica, crisis de los Estados Unidos, etc. Es toda una serie de crisis. Es muy difícil decir dónde empezamos. La crisis del ser humano frente a la inteligencia artificial. La crisis del saber, la crisis de la tecnología, etc. La crisis de la esfera pública. Entonces, todo un conjunto de crisis. Y la filosofía, eso es en todo caso mi entender de aquello que hacemos aquí en este momento y en general, es una intervención en lo que en alemán se llama el zeitgeist, el espíritu del tiempo. Y para mí el espíritu del tiempo lo podemos definir como el conjunto de falacias aceptadas al momento dado. Entonces, el espíritu del tiempo son las tonterías políticas, etc. Y la función de la filosofía para mí es aclarecer los presupuestos, los prejuicios, los bias, como se dice, de la sociedad. Esa es la función. Entonces, vivemos en una época que necesita la filosofía como en el siglo XVIII. Porque ya no sabemos quiénes somos y quiénes queremos ser en el futuro. Entonces, es una situación extremadamente dinámica que requiere la filosofía en todos los niveles en que existe. Como saber académico, como conocimiento, como práctica de reflexionar sobre los asuntos éticos. Es por eso que en mi libro, Ética para tiempos oscuros, postulo la necesidad de ética para todos. Entonces, lo que acontece aquí, lo que me dijeron ahora en esta conversación, es para mí un crimen contra la humanidad. ¡Wow! ¡Estoy en serio! Sí, en cierto modo, no sé si es un crimen contra la humanidad, pero podemos decir que es algo parecido a una traición a la humanidad. Yo creo que la filosofía es la única institución que se ha configurado a partir de los últimos 2.500 años para decidir qué es lo importante. Tenemos instituciones para todo. Tenemos instituciones para cualquier finalidad concreta. Pero para definir qué es lo importante, no tenemos ninguna otra institución más que la filosofía. Porque si queremos, cuando queremos definir qué es lo importante, siempre esto va con cerezas, como grumos de cerezas. ¿Qué es lo importante? ¿Para qué importante? ¿Para qué importante? Estamos en Sócrates. ¿Qué es lo importante en la totalidad de la vida? Y cuando hablamos desde el punto de vista de la totalidad de la vida, inevitablemente tenemos que tener algún tipo de discurso que no sea de ninguna especialidad, sino que afecte a la totalidad. Y en este sentido yo creo que la filosofía está igual que cuando nace con Sócrates, en la medida en que es la única forma de intervenir en complejos, en situaciones complejas, en situaciones donde se tiene libertad de elegir. Porque si no hay libertad de elegir, lo importante no se pregunta. En una sociedad de estructuras episcopales o en las estructuras iraníes no se pregunta qué es lo importante. Se tiene el dogma. Pero en una sociedad democrática, en una sociedad de libertad, preguntar qué es lo importante es fundamental. En esas estructuras complejas tenemos que hacer ese ejercicio de reflexión porque, de otro modo, inexorablemente, tenemos que hacer ejercicio de mimesis. O bien mimetizas, o bien tienes dogmas, o bien reflexiones sobre lo importante. Y en este sentido, yo creo que en una situación social como la que estamos de riesgo, muy serio, y donde nadie está en condiciones de tener una mirada global, la filosofía es la única institución que sirve para eso. Y al reflexionar sobre la totalidad de la vida, a cabo Ernesto, podríamos decir que configura o aspira a configurar un arte de vivir. Creo que la filosofía ha perdido este horizonte de su reflexión. Pero tenemos 2.500 años de experiencia para, efectivamente, estar en condiciones de saber identificar un arte de vivir que nos permita tener una idea de totalidad de la vida. Retomando la idea del zeitgeist que ha propuesto Marcus, ¿cómo se llamaría el espíritu del tiempo de nuestra época? Yo creo que aquí, en esta autodefinición del presente, es donde se ve muy bien ese decalaje entre la opinión pública y el estado de la cuestión académica. Pues para la mayor parte de las personas interesadas en la filosofía, parece que el último grito, desde el punto de vista filosófico, fuese la posmodernidad. Los dos os habéis caracterizado por ofrecer alternativas al pensamiento postmoderno, que en el ámbito académico lleva por lo menos 20 años obsoleto o superado. Pero, explicadnos cuáles son los puntos fuertes y débiles del pensamiento postmoderno, tanto en su vertiente académica como en su vertiente zeitgeist, zeitgeistlich, podríamos llamarlo así, y cuáles son las alternativas que queréis proponer vosotros a ese estado de la cuestión. Entonces, para mí, el lado fuerte de la postmodernidad es el pluralismo. También, porque estamos en democracias liberales, en sociedades pluralistas. Hay varias maneras de vivir bien. Entonces, en este sentido, lo importante, aunque sea algo universal, se concretiza en cada vida de manera diferente. Pero ahora el problema de la postmodernidad es la negación del universal. Entonces, para un pensador postmoderno, todo es histórico, contingente, dinámico, frágil e inteligible. Entonces, la realidad desde el punto de vista del postmoderno es algo que ni siquiera o que nunca llegamos a conocer tal como es. Entonces, es una especie de lo que se llama en filosofía escepticismo, la negación del poder saber la realidad o conocer la realidad tal que es. Y eso ya es un punto frágil, porque la negación del universal en nombre del pluralismo tiene un problema fundamental que es lo que se llama el relativismo. Es decir, la idea según la cual ni siquiera existe lo importante en tu sentido. Entonces, es la negación de lo importante. Y nos libera para un momento, pero ya se nota después de algunos años en postmodernidad que eso es una ilusión, la ilusión de que todo es ilusión. Yo creo que efectivamente, yo creo que la postmodernidad ha entrado en, o los defensores de la postmodernidad en caso de que existan, han entrado en una paradoja que es muy parecida a la que nos dice Marcus. Yo creo que la premisa fundamental de la postmodernidad fue un nuevo episodio de dialéctica de ilustración, para entendernos. Bueno, muchas de las cosas de nuestro pensamiento ilustrado tenían posiciones frágiles. El logocentrismo husserliano tenía posiciones frágiles. El gran relato hegeliano tenía posiciones frágiles. Desde ese punto de vista, subrayar esa fragilidad, en vez de que es algo que la postmodernidad fue eficaz en hacerlo. Ahora, que esas posiciones fueran frágiles no quiere decir que tuvieran que desmontarse, en mi opinión, alrededor de lo que podemos llamar la negación de la historia. Esto es, la comprensión de que cualquier historia es reversible. Y lo que se está afirmando con esto es que también la historia de la postmodernidad es reversible. O la postmodernidad puede regresar reversiblemente a la modernidad. Yo creo que los dos grandes teóricos, dejando aparte Deleuze, que es un caso muy especial, los dos grandes teóricos de la postmodernidad, Derrida y Foucault, han acabado. Han acabado regresando, en cierto modo, cada uno a ideas de la filosofía que no estaban en las premisas del principio. Foucault ha regresado al arte de vivir y a la estética de la existencia. Y esto está lleno de presupuestos que no han sido puestos encima de la mesa. Y Derrida acaba, en un momento, acordaos en el animal que sigo siendo, acaba reconociendo que toda la diferencia ontológica, toda la filosofía heideggeriana puede reorganizarse a través de un minimalismo científico que reconozca la continuidad del ser humano y el animal. Pero esto solamente se puede manifestar desde un minimalismo científico. Esto es, se puede manifestar justamente negando que exista un privilegio completo por parte de la humanidad y aceptando premisas que tienen que ver con la ciencia. Y, por lo tanto, asumiendo como final de proceso que se tenía que tener alguna idea de verdad. Alguna idea de verdad. Y creo que el minimalismo científico implica esto. Implica reconocer que la filosofía no se puede hacer en el vacío del propio desmontaje, sino que se tiene que hacer contando con evidencias que son ofrecidas por un discurso de verdad. Un discurso científico, de algún modo, anclado en estructuras de reconocimiento de la realidad. Y el reconocimiento del principio de realidad, yo creo que se abre paso de una manera filosófica o de alguna otra manera, pero se abre paso en el pensamiento contemporáneo de un modo que creo que va a ser, en las próximas décadas, decisivo y fundamental. José Luis ha mencionado la dialéctica de la Ilustración, que para el que no la conozca es un libro de Adorno y Horkheimer, donde, entre otras cosas, se señala cómo la Ilustración, que se presenta a sí misma como una crítica a los mitos, se convierte ya misma en un mito, para empezar, el mito de la luz contra la oscuridad. Los dos os habéis caracterizado por proponer una nueva Ilustración para este siglo XXI. Es una propuesta que está en boca de varios filósofos, contra el reino de la posverdad, de las noticias falsas, del todo vale. Parece necesario ese regreso, como has dicho, a un cierto principio de realidad, a una cierta vinculación entre la filosofía y la ciencia y también con una aplicación práctica. ¿Cuáles son las luces y las sombras, no obstante, de esa Ilustración actualizada al presente? ¿Y en qué medida se puede conectar la Ilustración con otro momento civilizatorio importantísimo para el continente europeo, como es el Renacimiento? Dado que José Luis tiene una magnífica biografía sobre el gran renacentista Luis Vives, financiada por esta casa, pues creo que es interesante establecer ese paralismo, ese parangón, si se quiere, entre esos dos grandes mitos europeos, el mito del Renacimiento y el mito de la Ilustración, como dos alternativas o dos modelos también de vertebración del continente europeo. Entonces, para mí la nueva Ilustración tiene tres dimensiones. Humanismo, que es, en todo caso, que siempre está anclado en el Renacimiento en cuanto al concepto de la dignidad humana, etc. Entonces, humanismo, una cierta autoconcepción del ser humano. Y segundo, realismo, también en filosofía moral, en ética, es decir, el reconocimiento de la existencia de hechos morales. Para mí un hecho moral es una respuesta verdadera a la cuestión de lo importante. Entonces, un hecho moral nos dice lo que tenemos que hacer o no hacer solamente en virtud de la propia humanidad que compartíamos con todos, con los chinos, japoneses, etc. Y entonces, tercera dimensión, el universalismo. Es decir, los hechos morales son los mismos en todas las épocas y en todos los lugares, no son relativos a los lugares. Entonces, la esclavitud ya era un mal radical cuando Aristóteles lo negaba. Aristóteles defendía la esclavitud como necesidad para los filósofos, para que nosotros podamos trabajar. Alguien tiene que preparar la comida, entonces, la necesidad de la esclavitud. Bueno, pero lamentablemente se equivocó, hay otras maneras más justas de organizar la sociedad que la esclavitud. Bueno, y Aristóteles ya se equivocaba hacía dos mil años. Entonces, no es un hecho reciente. Lo que cambia, entonces, claro, son las condiciones de saber. Entonces, los hechos morales están siempre entrelazados con otros hechos. Hechos económicos, hechos epistémicos, etc. Claro que, digamos, una cultura del pasado no sabía mucha cosa. Pero, relativo a lo que sabemos hoy en día, porque es el máximo, estamos en plena sociedad del saber, cambian en este sentido los hechos morales, porque los hechos morales se dirigen a los seres humanos y sus capacidades. Es por eso que la nueva ilustración requiere una cooperación con otras dimensiones de la sociedad, la ciencia, la política y también la economía. Esto que dices es enormemente importante y me recuerda una distinción que tiene Kant en un texto final del conflicto de las facultades, donde él, esos pequeños textos kantianos, llenos de belt by heist, de sabiduría mundana, donde dice que en el fondo se puede pensar la historia de tres maneras. La abderita, que es el mito de Sísifo, deconstruyes, desconstruyes y es un ir y venir absurdo. La cíclica, que todo vuelve. Hay una última, que es la que él defiende, obviamente, que es la historia profética, dice. Que es la historia profética la que anuncia el republicanismo, las virtudes del republicanismo, libertad, igualdad, autonomía, pero autonomía como el horizonte de la historia al que tenemos que tender porque garantiza la mínima dominación del ser humano sobre el ser humano. Pero Kant introduce entonces una distinción muy interesante, que es entre esta historia profética, que en el fondo es un mesianismo ilustrado, de que el final de la humanidad es la reducción del sometimiento, de la dominación, con el ánimo profético. Dice, una cosa es la historia profética y otra cosa es el ánimo profético. Dice, la capacidad de hacer profecías en cada momento. Dice, este ánimo profético tenemos que desprendernos de él porque frente a ese ánimo profético que te hace ser profético en todas las cosas, necesitamos justamente el reconocimiento de la realidad como estructura de responsabilidad, como estructura de responsabilidad. Porque de otra manera no hay forma de llegar a esa historia profética de un modo que efectivamente no sea produciendo el tipo de ser humano compatible con el final. De nada nos sirve avanzar hacia una historia profética produciendo subjetividades dominantes, autoritarias, etc. Por lo tanto, el ánimo profético que las produciría, tenemos que eliminarlo y transformarlo en reconocimiento de la realidad y el trabajo sobre la realidad. Y a mi modo de ver, yo definiría así las energías éticas. Las energías éticas son la capacidad de reconocer la diferencia entre los ideales y la realidad, porque los ideales son extramundanos y la realidad es concreta y mundana, pero medirlas en la medida en que podamos utilizar el mundo para realizarlas. No contra el mundo, sino con el mundo. En este sentido, creo que esas energías éticas, como muy bien dices, no son separables del principio de conocimiento. Justo acabas de mencionar a Immanuel Kant, que es el autor sobre el que escribiste tu tesis doctoral hace ya en hilo tempore, ¿no? Este es otro elemento que tenéis en común, el haber hecho vuestras tesis doctorales sobre idealistas alemanes, en tu caso Immanuel Kant, en el tuyo Friedrich Schelling. ¿Cuál es la vigencia del pensamiento de estos autores? ¿Qué influencia ha tenido en vuestros trabajos posteriores? ¿Qué elementos veis más actualizables o más rechazables de su pensamiento? En fin, ¿cómo traer también al presente autores con un estilo tan complicado y tan difícil? Los dos os caracterizáis, yo creo, por tener un estilo, a diferencia del postmoderno, muy asequible. Vuestros libros, hay que decirlo, se venden muy bien y se leen francamente bien, precisamente por esa vocación popular o divulgativa que se perdió en algún momento en la redacción de la crítica a la razón pura. El propio Immanuel Kant lo reconoce en las cartas de sus amigos, que él quiso hacer, es profeso, un libro duro, un libro serio, un libro sistemático, que no fuera tan accesible. ¿Hasta qué punto también ese es uno de los defectos de la filosofía reciente que le ha llevado a su arrinconamiento o automarginación? En fin, ¿qué queda salvable del idealismo alemán en el presente? Entonces, Schelling, para mí, es el gran filósofo de la naturaleza. La idea fundamental de Schelling es que somos partes de la naturaleza, del universo. Y su idea genial y muy actual es que he discutido eso con uno de los grandes neurocientíficos y filósofos del mundo hacía dos días en Cáceres, Georg Notov, de la Universidad de Ottawa, gran especialista de ondas en el cerebro. Y él me dice que Schelling tenía razón. Y la idea fundamental de Schelling es que el universo se organiza con la meta de conocer a través de entes que están capaces de conocer a la naturaleza. Entonces, la naturaleza no es el otro del espíritu, pero sí su condición de manifestación. La naturaleza ama conocerse. Esa es la idea fundamental de Schelling. Y entonces, no estamos fuera de lo real, pero sí parte de lo que es, parte del desarrollo del universo. Y Schelling era el primero que defendía esta idea. Es decir, entonces, en un cierto sentido, también anticipa la física non-clásica, lo que será la física cuántica, porque Schelling sabe que nosotros no somos espectadores del universo, pero sí entes dentro de lo que es. Esa es su idea fundamental. En este sentido, Schelling es el primero anti-idealista dentro del idealismo alemán. La tesis de Averma está justamente dirigida en este sentido, el materialismo de Schelling. Bueno, en cierto modo, yo creo que la crítica del juicio kantiano, el hecho de la teoría evolutiva, tanto de Kant como de Goethe, es creo que el contexto en el que la filosofía de la naturaleza produce las intuiciones fundamentales que no nos han abandonado. Realmente está así. Yo desde la parte de Kant, yo debo decir que Kant para mí es la manera de mirar el mundo. Ha diseñado mi cabeza. Y por supuesto ha determinado, trabajé a Schelling cuando era joven y demás, pero ha determinado la búsqueda de afinidades selectivas. Y yo reconozco que mis afinidades selectivas son aquellas que mejor cuadran con Kant. Y en este caso creo que pasa fundamentalmente por Masbeba, el neocantismo como tal, Kashira, y Blumenberg, Hans Blumenberg. Creo que podemos decir que todas son las formas del neocantismo. Y creo que todo lo que deja esta tradición es una manera de repensar o de hacer factible una ilustración consciente de sus propias dificultades. Yo creo que este punto es importante. Para mí la nueva ilustración sería esto, una ilustración consciente de sus propias dificultades, una ilustración que justamente supera la decepción de tiempos antiilustrados en la medida en que llega a ser consciente de que la cosa es más complicada de lo que creíamos al principio. Y esto yo creo que implica, implica por supuesto, una mirada sobre la propia historia de la ilustración y una especie de reforma que está muy influida por quizá, para mí, uno de los grandes, que es Lessing, por no tener prisas. La ilustración como algo que no hay que acelerar. Una ilustración considerada. Esto es, que busca hacer una crítica responsable, que no hace una crítica que produce crisis, sino que hace una crítica responsable en la medida en que considera la recepción, la posibilidad de ser recibida y de ser operativa socialmente. Y en este caso yo creo que la posmodernidad ha tenido este problema. Ha generado una hipercrítica que ha aumentado las posibilidades de una crisis desmantelando precipitadamente formas de comprensión de valores que quizá todavía estaban en condiciones de fecundar un orden social más estable. Y desde ese punto de vista hemos visto como la deconstrucción precipitada, acelerada, ha estado muchas veces ayudando a una deconstrucción de mundos históricos producidos de manera violenta por el mercado, por el neoliberalismo, etc. Entonces, quizá una temporización de la exigencia ilustrada podía ser al final más eficaz para universalizar mejor las aspiraciones ilustradas. Eso es muy importante. Estoy ahora discutiendo con un filósofo japonés y un filósofo chino, Takahiro Nakajima en Tokio y Xu Dong Zhang en Beijing sobre este asunto de una nueva ilustración que también empezó en una gran conferencia en Tokio hacía 10 años. Muy interesante, ¿no? Este tema de la nueva ilustración y ellos también hablaron de New Enlightenment. Entonces, eso ya no es una, digamos, invención europea. Y la sociedad más grande de teoría crítica, la tradición de Adorno y Hockama, no está ni en Europa ni en los Estados Unidos, pero en China, con más de 100.000 personas que trabajan en esos asuntos. Y lo que hacen ellos es reemplazar el concepto del universalismo por el de universalizar. Entonces, el universalismo... Dinámico, procesal. Dinámico, procesal, ¿no? En cuanto también diálogo. Tenemos que dialogar con aquellos que nos parecen todavía no ilustrados. Porque esto a veces, ¿no? También es una ilusión. Tenemos que incluir también filósofos, digamos, en África. Es muy importante porque son los nuestros vecinos. En vez de pensar África como otra fuente de inmigrantes, refugiados, pensar África también como posibilidad de cooperación. Y esto requiere otras configuraciones intelectuales, otra voluntad de dialogar y conversar, más allá de las objeciones, un poco bullshit, según las cuales toda la ilustración es siempre un acto eurocentesismo, etcétera, etcétera. Eso no es verdadero porque la idea fundamental de una ilustración hoy en día es precisamente rechazar al eurocentrismo, al colonialismo, etcétera. Me ha parecido curioso que los dos señalarais como elemento para recuperar de los idealistas alemanes su carácter antiidealista. Entonces, la pregunta que quisiera haceros es ¿qué es lo opuesto al idealismo? ¿Es el materialismo? ¿Es el naturalismo? ¿Es el realismo? En tu caso, claramente, va en blanco y en botella. Y yo creo que, en tu caso también, José Luis, has invocado a lo largo de la charla el principio de realidad y cuando hablabas a favor de esa ilustración ponderada, moderada y a largo plazo... Considerada. Considerada. Yo creo que había un principio de realismo político sin caer en la realpolitik, que la tradición Max Weber, Blumenberg, que has estado señalando, es una tradición de realismo ético-político que, sin caer en el cinismo de la realpolitik, tiene en cuenta también la importancia de los valores y de los hechos morales. Entonces, en fin, ¿cómo veis, está clarísimamente, tu posición acerca del realismo en la actualidad? José Luis, ¿cómo te ves tú también en relación a este nuevo corriente, a este nuevo movimiento, uno de cuyos representantes lo tenemos aquí delante? Yo, como he dicho antes, en realidad, no podemos prescindir del concepto de verdad. Quizá, en algunos momentos, hemos propiciado un concepto de rigorismo de la verdad, un concepto de la verdad a cualquier precio. Pero no estamos, yo creo que no estamos en un tiempo de posverdad. Todos los que defienden la posverdad no hacen sino abrirse y mostrar su verdad. Por supuesto, su gozo. Gozan negando la posverdad, pero el gozo, el gozo en ellos es profundamente verdadero y, por supuesto, a veces es avasalladormente verdadero. Por lo tanto, para mí, el principio de realidad forma parte de toda ilustración y que, por supuesto, esto yo lo afirmo desde el punto de vista de Kant, forma parte de una construcción de un aparato psíquico maduro. Podemos decir, el principio de realidad evolutivamente forma parte de un aparato psíquico maduro y, por lo tanto, no podemos estar en condiciones de neutralizarlo sin caer en el delirio, la psicosis o la neurosis grave. Ahora, el problema del realismo al que yo dediqué mi tesis doctoral es que el realismo no puede, a mi modo de ver, abrirse camino más que desde un conjunto de elementos de metáforas realistas que proceden de la ciencia. No creo que estemos en condiciones de tener un realismo global, un realismo general. Sin embargo, no estamos en condiciones de representarnos ni nuestra verdad ni la del mundo más que con un conjunto de metáforas que proceden del ámbito científico, que son metáforas realistas, no son metáforas inventadas. Por ejemplo, la metáfora realista de la irreversibilidad. Por mucho que la posmodernidad o por mucho que Heidegger diga que, en el fondo, la relación entre el ser y el ente es reversible, nosotros sabemos que existe la irreversibilidad y sabemos que existe la entropía y sabemos que nuestro aparato psíquico produce entropía. No podemos imaginar el mundo sin este tipo de metáforas realistas y creo que esto es muy productivo porque, en el fondo, te exige estar al día de lo que está diciendo la ciencia. Por supuesto, decir que Masbeba es un realista político creo que es completamente erróneo. Masbeba es fundamental. Masbeba es la ética de la responsabilidad es una ética de convicciones. sobre las convicciones añade la responsabilidad pero no es una ética instrumental, no tiene nada que ver con esto, es una ética de convicciones y las convicciones proceden finalmente, proceden de estructuras antropológicas igualmente universales. Beber no es un relativista que dice bueno, elija lo que quieras. Beber en el fondo está diciendo ¿cómo sufres? ¿o cómo sufrimos? Porque allí donde hay tu sufrimiento allí hay un valor, el valor que te falta pero tú no puedes conceder valor a nada que no te haga sufrir y por lo tanto el sufrimiento tiene estructuras antropológicas generales, sufrimos de la misma manera. Como dice el textito de Hadler, si me pinchas no saco sangre, si me haces sufrir no lloro, Lubitsch, el tuvieron no tuvir, la estructura antropológica básica, por eso es verdad Wilhelm Hennig ha dicho con toda claridad que Beber en el fondo hace una una ciencia del hombre en último extremo y creo que esta ciencia del hombre es también necesaria para producir energías éticas y es también necesaria para reconciliarlo con la realidad y también tiene su principio de realidad. Sí, completamente de acuerdo la cuestión más importante como ya dice Kant de la filosofía es ¿qué es el hombre? ¿qué es el hombre? Entonces las cuatro preguntas kantianas ¿qué podemos conocer? ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos derecho de esperar? Y la cuarta es la más importante dice Kant ¿qué es el hombre? Y yo creo que tenemos ahora lo que necesitamos son instituciones fundaciones universidades gobiernos cuyo meta es de responder a la cuestión hoy ¿qué sabemos del hombre? para deducir presupuestos para una filosofía del futuro como decía Feuerbach para mí y la metáfora central en mi trabajo realista es el campo de sentido que ya es una metáfora literal de la física pienso el realismo en cuanto campo es por eso es por eso Georg Notov hacía algunos días aquí en España defendió una nueva combinación de lo que llamo el nuevo realismo con la neurociencia y la idea es de pensar las ondas en el cerebro no las conexiones neuronales pero sí las sombras desde alfa hasta teta las ondas en cuanto ondas temporales porque las ondas tienen estructuras temporales como la conciencia un evento aburrido espero que no estemos en esta situación un evento aburrido dura más tiempo y eso tiene una correspondencia en el cerebro entonces las ondas físicas corresponden resonan como se dice hoy en día resonan en el cerebro y viceversa y esta estructura de ondas y las ondas son campos ondas no son objetos como las partículas elementales en la física contemporánea no son entidades como este son procesos digamos se tiene que pensar entonces a partir de las ondas no del virus los virus lamentablemente también entienden eso muy bien es por eso que vienen en onda y no en partícula es muy importante también para entender una pandemia bueno entonces estoy de acuerdo pero creo que también la filosofía es una ciencia la filosofía es la ciencia de la ciencia Wissenschaftleri como el filósofo también idealista alemán Fichte y como el propio Weber que hace toda su epistemología la titula Wissenschaftleri eso no es una coincidencia y entonces la epistemología la teoría del saber tiene un lazo muy importante con la ética la ética es por eso que creo que todos los tres aquí rechazamos a la diferencia entre filosofía teorética y filosofía práctica el saber el conocimiento la relación con lo real y el ser humano ya en cuanto tal siempre es una respuesta a la cuestión de saber quiénes somos hablemos entonces de filosofía práctica ha habido una curiosa división del trabajo entre vosotros dos en el sentido de que tú Marcus principalmente has publicado libros de ética traducido al castellano es ética en tipos oscuros pero también está pendiente de ser traducido entre el bien y el mal y pensamiento honesto y tú José Luis tienes una publicación increíble ingente de textos sobre filosofía política entonces quisiera que en algún momento os pusierais uno en los pies del otro y tú Marcus nos hablas un poco de cómo se aplica tu realismo filosófico al campo político y en el caso tuyo José Luis qué implicaciones éticas tiene la defensa que tú has hecho sobre todo del republicanismo en los últimos años contra el populismo porque creo que ese es el punto en el que vuestras dos teorías prácticas coinciden tú crees en los hechos morales pero también le das mucha importancia al contexto social que oscurece o ilumina dichos hechos morales y eso es lo que en el fondo se llama virtud la virtud es la que nos permite acceder a esos hechos morales comprometernos con ellos y llevarlos a la práctica entonces yo creo que al final en una ética de la ejemplaridad y de la virtud hay un punto en conexión entre el republicanismo y la ética de los hechos morales realista en fin hablándonos un poco de esos elementos en común no, no, no bueno entonces practico realmente lo que digo ahora la nueva ilustración estoy cooperando con varias empresas de inteligencia artificial como Deloitte por ejemplo y otras empresas mundiales en Corea del Sur en Alemania en los Estados Unidos sales laws etcétera con las empresas que tienen poder estoy cooperando con ellos por ejemplo tenemos financiado por el ministerio de economía en mi estado de Norte en Westphalen un proyecto que se llama Certified Artificial Intelligence entonces realmente un proyecto de producir certificados y proyectos concretos éticos de inteligencia artificial y las grandes empresas como la Telecom en Alemania etcétera nos ofrecen dados anonymizados etcétera para estudiar el tema del bias entonces del prejuicio en los dados concretamente y en Hamburgo este instituto nuevo que se llama The New Institute el instituto nuevo también coopera por ejemplo ahora está el whistleblower de Facebook está en Berlín discutiendo con el gobierno alemán y la próxima semana estará con nosotros discutiendo realmente lo que se pasa en Facebook etcétera entonces me meto en este momento en los contextos empresariales políticos etcétera para ver cómo se puede conversar con los que ya tienen el poder entonces lo que también rechazo es la posición de la oposición no quiero ver la filosofía en la oposición entonces en la nueva ilustración a mi ver los temas evidentemente del cambio climático etcétera los filósofos tienen que estar en la discusión no comentando lo que se pasa y eso es lo que he empezado realmente a practicar en los últimos dos años sí bueno yo comprendo que esto es más fácil de hacer en Alemania que en España me dicen bueno no en realidad debería ser tanto más probable cuando se tienen se tiene algo importante entre manos ¿no? yo creo que a nosotros en España nos falta nos falta quizá cultura política o sentido o sentido de de cooperación ¿no? entre los distintos actores sociales como para impulsar ese tipo de cuestiones quizá por eso quizá por eso yo he visto más implicada la filosofía en en por una parte en una crítica que yo juzgo que es responsable de lo que podemos llamar disfuncionalidades de nuestra sociedad de la sociedad española que son disfuncionalidades graves nosotros hemos llegado tarde a la democracia hemos llegado con problemas a la democracia nuestro sistema institucional es un sistema institucional mejorable no hemos sido capaces de generar un sistema institucional capaz de revisarse no no hemos sido capaces de generar una ilustración reflexiva de tal manera que lleve nuestras instituciones a un grado de perfección y por eso hemos padecido un momento crítico muy fuerte y creo que la filosofía al menos yo como la concebía por mi parte no podía ni estar del lado de una comprensión institucionalmente muy deficitaria ni estado ni a favor de un asalto a las instituciones aventurero yo creo que la posición que yo he defendido es que estaba justificado en España una reacción popular importante madura fuerte y al mismo tiempo era necesaria que esa ese momento popular de crítica de las instituciones no se coagulara no cristalizara en un momento populista de tal manera que esa energía política que estaba basada en sentimientos normativos fuertes quizá implícitos quizá no autoconscientes pero que tenía momentos normativos fuertes que estuviera en posición de canalizarse hacia un momento institucional no hacia un momento populista porque el populismo para mí la mejor manera de definir el populismo para mí es la de que es una política basada en el principio de placer no basado en el principio de realidad en el populismo al final uno en el narcisismo del héroe del líder acaba teniendo un narcisismo secundario o un gozo secundario y esto evidentemente no tiene ninguna capacidad de interiorizar el principio de realidad pero el principio de realidad es el principio de responsabilidad y no existe principio de realidad sin institución una institución es un vigía que permite identificar un fragmento de realidad por eso nuestro mundo tiene que ser muy complejo tiene que tener diversas instituciones porque la realidad no se deja apresar en un ser no la realidad se aprecia de muy diversas maneras y tiene que haber instituciones para apresarlas y por eso yo he querido he defendido que no deberíamos ir hacia un proceso en sí mismo populista sin principio de realidad sin principio de responsabilidad sino hacia una reconstrucción institucional pero para eso hay que creer en las instituciones muy bien dicho y quiero añadir una reflexión a esta observación muy clara con la cual estoy completamente de acuerdo y es que las instituciones son realmente fundamentales desde el punto de vista de la ontología social es decir de la disciplina filosófica que estudia los hechos sociales entonces ¿cuáles son las condiciones para que algo sea social? y yo creo que la sociedad o lo social es una combinación de disensos respecto a un objeto entonces hay objetos y cuestiones difíciles como manejar una pandemia y a los hechos los virus etcétera bueno y la función de las instituciones es discutir el tema desde varios puntos de vista sin que la sociedad se desconstruya y eso es la función de una institución es una cultura de disenso y por eso es tan importante en esta formación institucional la universidad porque la universidad es donde se puede asumir el disenso sin riesgos exacto sin riesgos es el sitio donde podemos decir bueno vamos a hablar aunque no vamos a intentar aplicar inmediatamente lo que hablemos vamos a hablar a ver a dónde nos lleva la conversación a ver dónde nos puede llevar el disenso y podemos asumir riesgos que responsablemente no asumiríamos en otras instituciones pero que pueden iluminarlos en relación con la verdad y por eso para mí el problema fundamental del presente español ha sido la ausencia de la universidad la incapacidad de la universidad de colaborar con las diferentes instituciones sociales para justamente ofrecer elementos de conversación y de diagnóstico y de identificación del objeto exacto y para todos los ciudadanos claro evidente hablemos entonces de la labor que desempeña esta institución en la que nos encontramos que es la difusión de las bellas artes entre otras cosas también de la filosofía como una de las bellas artes hemos hablado de la teoría hemos hablado de la praxis toca hablar para terminar de la poesis los dos habéis pronunciado o practicado cuestiones relacionadas con la estética tú Marcus tienes un librito publicado en una editorial chilena en la que yo también he colaborado Roneo titulado El poder del arte y tú José Luis aparte de tus tres novelas y tu poemario pues tienes esto te lo tenía que sacar tienes también en fin colaboraciones textos sobre temas de estética de teoría de las artes de teoría de la cultura en sentido amplio ¿cuál creéis que es el papel de la estética en el presente también como disciplina filosófica situada también a caballo entre varios elementos la famosa definición que dio Alexander Baumgarten de la estética como el arte del buen decir lo análogo a la razón la nosología inferior o de lo sensible la teoría de lo bello y la teoría de las artes ¿cuál es el papel que puedes empeñar la teoría de las artes en el presente en un contexto donde quizás la idea más fuerte y más interesante para abordar el presente es la idea de tecne la idea de tecne de tecne volver otra vez a la tecne de los griegos donde el arte no es algo restringido a lo bello sino que tiene que ver con la capacidad de la creación y transformación de la naturaleza entonces bueno ¿cuál es el papel de la estética en vuestro trabajo filosófico y en vuestra relación con el mundo? en el año pasado al mismo tiempo que he publicado Ética para tiempos oscuros y también publicado ficciones y la primera traducción en español aparecerá en Argentina y no es una coincidencia ficciones es mi meta Pierre Menard es mi respuesta a Borges y en el libro tal como en El poder del arte difiendo la idea que el arte es fundamental para la historia humana una tesis antropológica que también se halla en Blumenthal el trabajo del mito etcétera entonces la función aprotopáica como dice él del arte es decir yo creo que la capacidad fundamental humana es la capacidad de vivir una vida a la luz de una autoimagen todos nosotros tenemos una imagen de nosotros en cuanto individuales y en cuanto miembros de la especie humana y eso ya es el arte y lo que llamamos al arte lo que se halla aquí este tipo de objeto son para mí radiaciones que nos invitan a una experiencia estética y en esta experiencia estética real nos cambiamos entonces el arte es realmente un poder con su riesgo no es que todos los artes necesariamente nos emancipan en esto Schiller no tenía razón mejor Goethe bueno es decir el arte es muy importante porque vivimos también es así que empiezo el libro vivimos en una época del arte el design y el consumo también tiene su lado artístico los objetos de lujo también son bellos es por eso que copian las grandes fundaciones Louis Vuitton etcétera copian también los progresos del arte moderno es por eso que tenemos también que ayudar a los artistas contemporáneos de recuperar el elemento emancipatorio en este contexto de mercantilización extrema del arte sí yo estoy de acuerdo en las conclusiones y estoy de acuerdo en las premisas pero no no y estoy de acuerdo en muchas de las mediaciones pero ahora diré algo por supuesto estamos de acuerdo en la cuestión del arte estamos de acuerdo en la inquietud de tener una imagen en la pulsión narcisista del ser humano que es inevitable y al mismo y es fantástico ver como el ser humano tiene al mismo tiempo la necesidad de verse y tiene al mismo tiempo la necesidad de ocultarse y como el arte sirve para las dos cosas puede servir de una manera expresiva en el sentido sileriano de tu energía tu vitalidad tu capacidad de expresión en libertad y al mismo tiempo para camuflarte ocultarte no ser visto más que como quieres ser visto etcétera plesner de tal manera que estar en condiciones de prever viéndote a ti como quieres que te vean los demás y estoy totalmente de acuerdo pero también en determinados momentos surge la necesidad de que te vean como tú quieres que te vean de forma libre de forma expresiva y en ese sentido Scylla también tiene su punto antropológico y él mismo lo decía cuando el ser humano primitivo era feliz estaba saciado expresaba su energía mediante este tipo de manifestaciones de su libertad que son propiamente estéticas desde ese punto de vista yo creo que este el horizonte del idealismo entre unos y otros es un horizonte claramente insuperable en mi opinión la forma en que la posmodernidad ha subrayado fundamentalmente lo sublime creo que es unilateral el ser humano necesita de lo bello necesita de lo sublime necesita de esa dialéctica de bello y sublime porque en el fondo como decía Kant cuando hacemos algo bello cuando apreciamos algo bello y dentro de la belleza la naturaleza el paisaje generamos comunidad generamos comunidad lo bello siempre es comunitario pero hay un punto un punto que nos corresponde a nosotros como seres mortales como pulsión de muerte que es de naturaleza sublime también que nos singulariza que no es la producción de comunidad porque si es solo producción de comunidad atención podemos tener una excesiva comunidad necesitamos esa dimensión de singularidad que me parece que es la dimensión sublime en Kant que también funciona en el arte creo que debe funcionar en el arte y es muy interesante la historia de esta tesis del sentido común la primera vez en que alguien ha exprimido esta idea de un sentido común está en Aristóteles y la expresión griega es aestesis coine entonces uno de los primeros usos de la estética es precisamente la idea del sentido común ya en Aristóteles porque los objetos bellos sirven para la función de unirnos en los casos de los griegos son las representaciones de las divinidades y en el caso moderno es otra cosa es la expresión de la sensibilidad etcétera los colores la música etcétera es otra manera el ritmo es otra manera pero eso es precisamente la tradición el arte como especie de religión secular secular desde ese punto de vista la filosofía sin la dimensión estética no puede funcionar no puede porque tú te puedes la ilustración puede significar una capacidad de conocerse a sí mismo de pensarse a sí mismo de verse a sí mismo pero necesitamos sentirnos a nosotros mismos también y ese sentirnos a nosotros mismos es de naturaleza estética insuperable sentirnos con otros por supuesto configurando sentido común pero también sentirnos en esa dimensión de soledad que tiene la parte sublime por supuesto es la dimensión trágica la dimensión cómica que debe estar organizada y posiblemente por eso nuestros clásicos siempre hablaron de la necesidad de la trágico media exacto sí y es eso la filosofía la filosofía tiene un lado trágico y cómico cierto porque en el fondo decían de Platón que está todo el tiempo reflexionando sobre una tragedia obviamente y sobre formas trágicas que son los diálogos y sobre una tragedia que es la muerte de Sócrates pero según dice Nietzsche yo no lo he investigado más cuando muere se encierra y no se oyen más que risas y risas en su estancia y no para de reír hasta que se hace el silencio entran sus amigos y ven que en el lecho de muerte están las comedias de Aristófanes y el propio Platón se ha pasado el final de su vida releyendo las comedias de Aristófanes que son exactamente una comedia ridiculizando a Sócrates entonces esta mirada del propio Sócrates de que pagarle el gallo a Clepio que le debo es una salida cómica a veces digo a mis estudiantes que tenemos que imaginar es una hipótesis muy espectacular pero a lo mejor una buena imaginación imaginemos que en realidad Aristófanes Aristóteles y Platón son el mismo escritor Sócrates esto estaría bien esto estaría bien bueno pues con esta broma cerramos ya no hay tiempo para más de nuevo agradecer a la fundación que acogiera a esta disciplina tragicómica que es la filosofía se ha demostrado que la filosofía en el presente tiene un gran porvenir que sigue viva que no es una mera doxografía que tiene aplicaciones concretas al presente y yo les combinaría a todos ustedes hacerse con alguno de los 40 libros que han publicado estos dos a la limón y sin más dilación pues hasta la próxima gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.